Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. En las últimas horas hablábamos con el titular de la Agencia de Seguridad Vial de Río Negro, Marcelino Tigre Gori, acerca de los niveles de sinestralidad en la provincia, en rutas nacionales y provinciales, y cómo se está trabajando desde el área. Lamentablemente hay que decir que la cifra se sigue engrosando. Esto es habido a cuenta que a tan solo horas de otro trágico accidente ocurrió en Cipolletti, donde una mujer embarazada de 8 meses perdió la vida, hoy ocurrió otro grave accidente de tránsito. Por razones que aún se investigan, durante la mañana de este jueves, entre un Volkswagen Surán y un Renault 12, el producto derecho falleció una mujer que viajaba de acompañante. Esto ocurrió, repito, tipo 10 y media de la mañana, cerca de la YPF Agro, a la altura de la localidad de Guerrico, según reporta en la mañana de Cipolletti. Según informaron fuentes policiales a nuestros colegas de la mañana, el siniestro sucedió a la altura del kilómetro 1183, entre, repito, un Volkswagen Surán, que circulaba en sentido este-oeste, conducido por un hombre de General Roca. El vehículo terminó colisionando con un Renault 12, que aparentemente ingresaba a la ruta nacional, aunque esto se determinará tras los peritajes ordenados para tratar de establecer en forma certera cómo ocurrió este siniestro vial. A bordo del Renault iba un hombre de unos 55 años, acompañado por una mujer de 53, que lamentablemente paseció en el lugar del accidente. Hay que destacar que en el lugar trabajó personal policial y de salud, y el tránsito debió ser cortado. Repito, lamentablemente, este hecho ocurrió en la mañana de hoy, allí en la Ruta Nacional 22, tal cual se los adelanté, cerca de la localidad de Guerrico.